Excelentes profesoras, Margarita Mena Cepeda, Brenda Ruiz Herrera, Patricia Lechuga Uribe, Flor Reyes Cárdenas y Mercedes Llano Lomas. ¿Me puedes cambiar la diapositiva, Flor? ¿Me puedes cambiar la diapositiva, Flor? La profesora Margarita Mena Cepeda, que es química farmacéutica bióloga, profesora adscrita al Departamento de Biología y al Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de la Facultad de Química y que imparte también las asignaturas de bacteriología experimental, química general 1 y 2. La doctora Brenda Lisset Ruiz Herrera, que es química, conductorada en Ciencias e Ingeniería de Materiales, profesora adscrita al Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de la Facultad de Química de la UNAM y docente de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Blasalle. La profesora Patricia Lechuga Uribe, que es química farmacéutica bióloga con maestría en Educación, con enfoque en innovación de la práctica docente. Es profesora adscrita a la Facultad de Química de la UNAM, donde imparte las asignaturas de química general 1 y 2. Y la profesora Mercedes Llano Lomas, que es química, profesora de carrera adscrita al Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, que imparte química general 1 y 2 y que participa en el diseño y desarrollo de la licenciatura en química de la Escuela Normal de Maestros. Es miembro del Comité Organizador de las Olimpiadas de Química y oficialmente queremos darles una felicitación a todos los que participan en las Olimpiadas de Química por las medallas que consiguieron en esta ocasión. Fueron dos de bronce, tengo entendido, y una mención honorífica. Felicidades. Bien, entonces, sin más, este grupo es lo que se llama, o se llama, Laboratorio de Investigación Educativa en Ciencias, y que está liderado por la profesora Flor Reyes. Y le damos la palabra, entonces empezamos con su charla. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Aurora. Buenos días. Es un gusto reencontrarnos todos. El día de hoy, bueno, hemos trabajado ya algún tiempo como grupo, estamos trabajando en proyectos educativos y también en proyectos de investigación educativa, y hoy queremos platicarles un poco de cómo encontrar este equilibrio, nos gustó un término de equilibrio de esta enseñanza que tenemos que hacer ahora entre lo presencial y a distancia, que nos veremos obligados a enfrentar en alguna medida en los próximos semanas, quizás meses, ¿no? Bueno, planteando un poquito el panorama, quisiéramos comentarles cómo nos fue a nosotros, qué es lo que hicimos, cómo nos funcionó, qué se puede mejorar, qué nos salió bien, ¿no? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer dado que estamos cada uno de nosotros desde nuestras casas haciendo nuestro mejor intento por que todo el asunto de la enseñanza siga funcionando? Por supuesto, uno de los panoramas más importantes con los que nos encontramos es que las asignaturas predomina un sistema presencial en toda la facultad de química, salvo algunas contadas excepciones, y bueno, claramente no podemos llevar al laboratorio a un ambiente no presencial de forma al 100%, digamos, pero algo teníamos que hacer y algo tenemos que hacer porque si no nos quedamos con una falta importante de nuestro currículum. Vamos a estar practicándoles cómo nos fue y vamos a estar alternando con algunas ideas que recuperamos de nuestros alumnos. Al final les preguntamos por algunas opiniones que nos quisieran dar y uno de los alumnos, alumnas, dice, considero que algunos temas se entienden mejor explicándose presencialmente. Y con esto doy la palabra a Margarita Mena, que es la que presentará la herramienta más cercana a trabajar en el mismo momento, es decir, una herramienta sincrónica. Adelante, Margarita. Buenas tardes, soy Margarita Mena. Bueno, nos vimos a la tarea de buscar medios sincrónicos, en este caso para las videoconferencias. En mi caso yo utilicé Zoom. La mayoría pues ha utilizado Zoom, pero yo lo hice en canales. La siguiente, por favor. Los canales para mí, si se dan... Los canales me sirvieron a mí para identificar ya mis grupos. La ventaja de esto es que no tenía que hacer sesiones programadas, mis 15 sesiones a la semana, sino ya tenía mi canal y yo directo ya llamaba a mis alumnos en el momento de la hora de la clase. También me servía para enviar chat grupales. También me sirvió como medio de pasarles lista o ver que no se metiera alguien ajeno a la clase, que no conociera. Yo nada más les daba eso. Entonces, eso me evitó. Ahora, estas son mis ventajas. La desventaja es que lo tengo que hacer. Ahora sí tengo que invitar a los alumnos uno por uno. Hice mi chat grupal... Perdón, les mandé un correo grupal en el cual les informaba que les iba a enviar una invitación de Zoom que me la aceptara para crear mi canal. La siguiente, por favor. Este, ya teniendo eso, lo que tenía que hacer es registrar a los alumnos, les digo uno por uno. Bueno, uno se va... Les voy a platicar rápidamente cómo hacer el canal para que no tengan ningún problema. Bueno, yo me voy a la parte de arriba donde está contactos, le doy clic a contactos y como tengo que registrar a los alumnos, me voy a la pantalla de su lado, bueno, la pantalla que están viendo, y me dice que hay contactos, canales y el signo de más. En el signo de más le doy para registrar al alumno. La siguiente, por favor. Se despliega una pantalla y me dice añadir contactos. Añado al contacto, este, se aparece una pantalla para añadir al contacto, que es anotar su mail. Se coloca su mail y ya se agrega. Me va a salir un avioncito como se ve ahí y le doy OK. En caso de que el alumno ya esté registrado en Zoom, me va a aparecer, el alumno ya esté registrado en Zoom, sin problema. La siguiente, por favor. Ahora sí, para crear el canal, me voy en la parte otra vez, contactos, veo contactos, canales y le doy en canales. Nuevamente me voy al signo de más y busco crear canales, que sería mi paso número cuatro. Le doy clic, se despliega la pantalla y ahí yo le doy el nombre del canal, le doy el nombre del que yo quiero. Sí, en este caso, pues le di el nombre de este química general uno, grupo tal y así sucesivamente. Ya tengo mi canal hecho. Ahora me falta integrar. La siguiente, por favor. Integro a los alumnos. Así se ve la pantalla cuando ya tengo todo integrado, ya tengo el canal. Puedo hacer mi chat como se ve ahí con una flechita. Tengo para hacer mis reuniones. Nada más le pico en, perdón, le doy clic en reuniones y se va. Ya no hay problema. Ahora, si me faltan alumnos, ¿cómo los integro? La siguiente, por favor. Me voy a donde dice, en este caso hice un, para que se viera la diapositiva, hice agregar grupos. Bueno, me voy al grupo que quiero y me van a aparecer tres puntitos. En estos tres puntitos nuevamente le vuelvo a dar clic y ya me dice añadir contacto. Y ya se despliega la pantalla y ahí voy agregando los contactos. A lo mejor es uno por uno, pero ya creo mi canal. Entonces, ya, la siguiente, por favor. Ya, este, ya teniendo el canal, pues por eso les digo, ya me da más seguridad de esperar la hora de la sesión y enviarles la invitación en automático. Ellos se van metiendo, yo les voy dando la entrada y demás. Ya después de que ya los tengo, pues ya puedo compartir pantalla, puedo ya darles algún PowerPoint y demás. Ahora, aquí puse una propuesta. El próximo semestre damos química general 1. En las prácticas yo hago varias actividades por cada práctica y las hago por equipo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Si seguimos con esto, con las clases a distancia, pues investigamos y estuvimos checando Zoom. Y también en Zoom se pueden hacer sesiones pequeñas de la sesión completa. Entonces vimos que se puede dar a la tarea de crear equipos ahí mismo para dar trabajo y demás. Hacer las actividades con ciertos tiempos, terminan los tiempos y se regresan nuevamente a la sesión. ¿Cómo se crea rápidamente el grupo, los grupos pequeños? Bueno, en la parte de abajo de Zoom ustedes encontrarán la sección de grupos. Ahí en sección de grupos le da uno clic y les aparece una pantalla de cuántos integrantes quiere por equipo. Si son 16 alumnos en el grupo, pues pueden ser de 4 o de 2, dependiendo de lo que uno quiera. Puede ser manual o automático. Ya se le da clic en sesión. Y la siguiente, por favor. Ya me aparecen los grupos. Uno los puede renombrar como equipo 1, equipo 2 o equipo A, B, C. Los que uno necesite o bueno, los que uno utilizo ahí. Y también se les da el tiempo que va a durar esa sesión. Pueden ser 30 minutos, 20 minutos, lo que ustedes consideren de acuerdo al tiempo de su laboratorio. También les pregunta que si se les va a avisar al alumno en caso de que se vaya terminando el tiempo. Y pues uno le marca que sí. Bueno, yo le marqué que sí. Y por ejemplo, en qué periodo se le va a avisar que ya se le está terminando el tiempo. Pues un minuto antes que le esté avisando que ya terminó. Bueno, ya se cierra esto. La siguiente, por favor. Y entonces ya tengo el grupo, la sesión completa. Tengo mi pantalla donde ya tengo renombrados los equipos que se ven de la pantalla de fondo blanquito. Ahí se ve este. Los equipos que están. Le doy iniciar sesión. Y entonces ya me... La siguiente, por favor. Bueno, es un detalle. A los alumnos les aparece una pantalla primero que les dice que el anfitrión los está invitando a una sesión corta. El alumno, pues nosotros le decimos que sí. Y él aparece que ya se está integrando a una sesión grupal. La siguiente, por favor. Ya después, ya tengo un equipo aquí en pantalla. Me aparecen las pantallas. En caso de que yo quiera cambiar de equipo, lo puedo hacer. La siguiente. Ya tengo otro equipo aquí y continúo trabajando con ellos. Para poderme salir, pues ahí le puedo salir de la sala. Y para volver a entrar a otro equipo, le doy ahí en sección de grupo. Y yo estoy... Uno como anfitrión se puede estar cambiando a cualquiera de los grupos. La siguiente, por favor. Y en la parte de abajo, en esta diapositiva, se puede ver que a los alumnos, a los equipos, ya les está diciendo que tienen 36 segundos, que se les va a terminar el tiempo de hacer su actividad. Y al final, nuevamente se vuelven a integrar a la sesión completa para que el trabajo que se haya hecho por equipo o individual, pues ya se haga un trabajo colaborativo. Y así es una manera de que nosotros podamos trabajar en este sentido por equipos. Bueno, esa es una propuesta que les hago a... Yo sé que todos nosotros, pues no sabíamos qué hacer y todo. Y esto es una parte que ojalá y les pueda servir si seguimos en esta línea de clases a distancia. Esto es todo por mí. Gracias. Así que, Brenda Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Brenda Ruiz. Y bueno, para continuar. Dentro de los comentarios que los alumnos nos hicieron al finalizar nuestro curso, uno de ellos mencionó lo siguiente. Dice, al principio era muy diferente estar en clase a distancia, pero la profesora supo llevar a cabo la clase experimental en línea. La presión y la intensidad de estudio fue la misma de cuando estaba en la facultad, así que no sentí un cambio tan brusco. La siguiente, por favor. Bueno, para que una clase en línea sea exitosa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la selección de recursos. Recordemos que hay muchas herramientas y recursos para el trabajo en línea, pero bueno, para que sea útil para nuestro curso, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, tener siempre en cuenta el objetivo pedagógico de nuestro curso, es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos enseñar con este curso? Y que el recurso que vayamos a utilizar sea útil para lograr ese objetivo, siempre. También, la audiencia a la que va dirigido ese recurso, es decir, que sea accesible para ellos. Esto va en relación a lo que ya se ha discutido en nuestros seminarios previos, que a lo mejor no todos los alumnos tienen la posibilidad de conectarse de manera sincrónica o al mismo tiempo que el profesor. Entonces, habrá que seleccionar algunos recursos, diseñar algunos recursos que puedan también ellos utilizarlos de manera asíncrona, es decir, sin que estén conectados al mismo tiempo todos. Muy bien, también es importante que tomemos en cuenta el tiempo que destinan los alumnos al estudio de estos recursos. Recordemos que nuestra materia no es la única que llevan, llevan muchas más. Y bueno, algo importante que luego no tomamos en cuenta es el costo de estos recursos. Recordemos que no todos son de acceso libre. Va a haber algunos que van a tener algún permiso en particular o que se tenga que pagar para utilizarlos. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido es importante que nosotros utilicemos los recursos que nuestra institución nos pone a disposición para pasar clases en línea. Aquí les presento dos recursos que muchos de nosotros ya utilizamos, que ya conocemos y ya utilizamos. Estos recursos se pueden utilizar de manera asíncrona. Uno de ellos es el AMID, que es un repositorio de documentos. Muchos de los profesores de laboratorio ya lo utilizamos. Y como saben, es una plataforma en la cual nosotros podemos subir documentos, ya sean PDFs o ligas, incluso de videos. Podemos subir información que queremos que los alumnos bajen para poder llevar a cabo el curso. Esta plataforma nos permite solamente dar información a los alumnos, pero no nos permite tener una retroalimentación por parte de ellos. Solamente es para darles a ellos. En cambio, la plataforma de cursos, que es en Moodle, nos permite tener una comunicación directa con los alumnos. Esta es una plataforma educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite gestionar todo un curso en línea. Eso quiere decir, nosotros en Moodle podemos subirles documentos a los alumnos, pero podemos también establecer comunicación con ellos a través de mensajes, foros. Podemos también dejarles tareas, que los alumnos suban las tareas a Moodle y nosotros poderles darle retroalimentación desde la plataforma. O sea, este nos permite tener todo el curso completo en línea. La facultad ha estado ofreciendo varios cursos para aprender a usar a Moodle, pero bueno, de todas formas aquí les dejo un tutorial de Moodle por si alguien se interesa en esta plataforma en particular. La siguiente, por favor. Ahora, yo les voy a platicar acerca de la forma en que llevé el laboratorio a distancia durante este periodo, el primer periodo y el periodo extendido. Aquí es importante, bueno, que nosotros cuando desarrollemos nuestros recursos, tomemos en cuenta cuáles son las habilidades o qué es lo que queremos desarrollar en particular en el laboratorio. Y bueno, los cursos de laboratorio buscan desarrollar, entre muchas otras habilidades, principalmente habilidades de pensamiento y toma de decisiones en los alumnos, habilidades manuales o procedimentales, y también busca que los alumnos aprendan contenidos teóricos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que no todas las habilidades que nosotros lograbamos desarrollar en el alumno de manera presencial en el laboratorio, las vamos a poder desarrollar en un curso en línea. Va a haber sido. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien. Ahora, aquí lo importante... ...documentos. Entonces, para la evaluación... Perdón, escuché un poco de ruido de fondo. Yo propongo diferentes estrategias. Una de ellas es, pueden ustedes pedirle al alumno que haga un informe de laboratorio tradicional, en el que el alumno genere su hipótesis, haga sus análisis de resultados, genere sus conclusiones, responda ciertas preguntas. O pueden también, si por ejemplo están llevando a cabo el curso a través de una plataforma educativa, como puede ser Módul, abrir un foro de discusión en el cual le pidan al alumno que responda preguntas específicas, y a través de la participación de los estudiantes los puede ir evaluando. Otra opción es pedirles que hagan análisis de situaciones reales, es decir, que analicen fenómenos de la vida cotidiana a partir de lo que se estudia en la práctica. Por ejemplo, reacción química se presta mucho para este tipo de evaluaciones. Pueden también, por supuesto, ser evaluaciones, exámenes conceptuales. Sin embargo, a distancia se considera que es mejor evitar exámenes en los cuales los alumnos tengan que contestar directamente conceptos, porque siempre pueden buscar en internet o tienen acceso libre a todos sus recursos. Se busca que mejor se prioricen evaluaciones en las cuales se garantice que el alumno esté entendiendo lo que se está discutiendo. Muy bien, también pueden pedirle que haga actividades tipo elabora o investiga, en la que ellos extrapolen lo aprendido a ejemplos similares. Digamos, ahora ya que discutimos este documento, ustedes preséntenme ejemplos similares aplicando lo que ya se discutió. Bueno, estos documentos en particular yo los utilicé de manera asíncrona, es decir, sin que hubiera necesidad de que los alumnos se conectaran al mismo tiempo que yo. Sin embargo, si ustedes deciden utilizar este tipo de estrategia, pueden decidir cuál es la mejor alternativa para llevarlos a cabo, porque también puede ser que ustedes decidan que alguno de ellos sea de mayor dificultad y que necesiten que se conecten los alumnos con ustedes y que los discutan de manera presencial. Muchas gracias. Ahora yo le voy a dar la palabra a Flor. Hola a todos, hola de nuevo. Bueno, todo lo que hemos platicado de clases síncronas y asíncronas, estas metodologías para poder comunicarnos con ellos, tienen dos problemas eje que encontramos con los estudiantes. El primero, y es un problema grave, es un problema de distracción. Los chicos en el torno de casa se ven, se llenan de interrumpibles, pues distracciones, hay familia, hay ruidos externos y a veces hay muchas actividades que hacer en la casa, a veces hay muchos hermanos con la computadora prendida. Y el otro problema que está asociado, no necesariamente es el mismo, es que hay problemas de conectividad. Entonces, su banda, no es que no tengan red, algunos no tienen red y esto lo documentamos, no son muchos alumnos los que no tienen red, pero muchos nos documentaron que tienen red y que no se escucha el audio completo o que la diapositiva no se alcanza a ver o que se pausan los videos. En este sentido, hay una información importante que va a ser más relevante que en nuestras clases presenciables. Otra vez, volver a revisar el asunto de la planeación. Es una planeación mucho más exhaustiva porque habrá que tener ahora como distintos tipos de recursos, no solo la funcionalidad del recurso, sino distintos tipos. Yo pondría los materiales de la clase, que sería como el primer recurso que pienso que hay que trabajar, que es todo lo que yo uso para que mi alumno, metiéndose tanto a modalidad síncrona como asíncrona, va a trabajar a lo largo de mi semestre. Estos serían materiales de clase, tareas, ejercicios y materiales que yo espero que a lo mejor revisen de forma asincrónica, pero que son parte del contenido de la clase. Un segundo grupo serían los complementarios. Los complementarios, el inciso A y el inciso B, son algunos, los primeros son elaborados por nosotros mismos, pueden ser videos, textos, etc. Y si no me da tiempo o si encuentro algunos recursos mejores, también puedo tomar algunos de la red. Ya hay videos, la plataforma de Amir tiene recursos muy buenos. Y en particular también me gustó mucho a mí la estructura de Khan Academy, la tenemos a la derecha superior. En Khan Academy encontré todo el curso de Química General 2, si bien no es exactamente lo mismo, es un curso a distancia diseñado y es importante tener este complemento, yo diría inciso A e inciso B, por los alumnos que no pueden tomar de forma exitosa la clase sincrona. Si bien van a poder tomar toda la parte que les dejemos de forma asincrónica, a veces no tener la clase presencial hace que tengan huecos muy importantes. Entonces hay que darles posibilidades, ya sean nuestras, videos, textos, etc., o darles otras plataformas en caso de que nosotros no podamos realizar estos contenidos, se puede hacer una búsqueda previa. Y bueno, por supuesto, esto siempre nos gusta tenerlo en las aulas presenciales, cuesta trabajo traer el proyector, la computadora, el GIS, el plumón y bueno, además algunos acetatos. Aquí tenemos, yo diría, esta ventaja. Podemos poner reacciones muy complicadas, reacciones peligrosas, reacciones muy llamativas, noticias del entorno, por ejemplo, puedes poner al coronavirus, ¿no? Estos materiales interesantes adicionales que a veces nos dan ganas de traer a clase, pero que la logística en clases presenciales nos cuesta un poco de trabajo. Creo que son grandes motivadores para los chicos y habría que traerlos acá. Hablando de esto, ¿por qué hacerlo y por qué vale la pena? Porque creo que vale la pena que hagamos este ejercicio, es un poco más exhaustivo, va a cansar un poquito al principio, pero una vez que se tienen esta serie de contenidos diseñados separados y si yo tengo la fortuna de además empezar a abrir un método asíncrono, por ejemplo, un repositorio en donde ellos podemos ir subiendo estos materiales, pues nuestra primera emisión quizás no sea tan buena, pero al siguiente año ya tenemos materiales elaborados. Y lo que vamos haciendo es un perfeccionamiento, de tal forma que a lo largo de cuatro o cinco semestres tenemos unos materiales muy buenos que vamos a poder utilizar no solo con nuestros alumnos en esta modalidad que es, bueno, la que necesitamos resolver ahorita, sino que van a poder complementar muy bien nuestras clases presenciales y quizás podríamos empezar a pedirles que revisen los materiales antes de llegar al aula presencial, ¿no? Esto sería una gran ventaja que yo veo, sin esforzarnos de más, pues, ¿no? De medir muy bien qué podemos hacer, hacer lo que se puede hacer, va a quedar un paquetito, por supuesto, perfectible, pero pues la siguiente emisión será más buena y más buena. Y una pregunta importantísima de los recursos que creo que es muy, muy relevante, ¿cómo voy a usar este recurso? Bueno, es importante, sobre todo en la clase en Zoom, si van a tener alguna alternativa sincrónica, que haya una planeación de tiempos y materiales que van a estar compartiendo. Si ya tienen videos seccionados, por ejemplo, el video que tengo aquí arriba, revisar si es uno suyo, este es un video mío en donde yo me pregrabé resolviendo un ejercicio, voy bajando la hojita, es este muy rústico, pero funcionó muy bien, cinco minutitos de ejercicio, y ese tanto lo usé en la clase presencial, como se queda en el repositorio, de tal forma que si alguien no tiene buena conexión, puede seguir revisando los materiales. Lo mismo con los experimentos, yo no grabé experimentos, pero tenemos aquí una foto de un video muy bonito de buffers, y yo con el buffer lo que hice en mi clase de laboratorio fue ponerles los primeros cinco segundos del video en donde les agregan a estas dos disoluciones ácido clorhídrico, una con indicador universal, una torna rojo y otra se queda en amarillo. Y empecé yo a preguntar qué creen que estaba pasando en el sistema, ¿no? Este asunto de jugar un poco con cortes en el tiempo que en el laboratorio quizás no podemos hacer porque la reacción química se lleva a cabo naturalmente, aquí podemos hacer cortes y pedir que vayan contestando, cosa que me parece muy, muy relevante, este asunto de pedir confirmación, por ejemplo, pedirle a la mitad del grupo que ponga su predicción en el chat o pedirle al final que le tome una foto a su apunte y lo mande eventualmente, son formas en las que podemos empezar a fomentar una participación que del momento creo que necesitamos enfatizar y progresar en ello. Muy bien, ¿qué quisiera decir? Además en el laboratorio pues habría que revisar para el próximo semestre qué materiales tenemos, revisar toda la gama de materiales que tenemos en la universidad. En Química General 1 particularmente tenemos resaltado en morado, en la parte inferior derecha, en el lugar en donde aparece NAMID, el programa oficial de prácticas de Química General 1, un programa que todos conocemos, y también compartirles que tenemos un segundo material que es el desarrollo de habilidades de pensamiento en el Laboratorio de Química General. Está ahí la liga, pero también está en el primer listado de AMID. Esta es una propuesta que aglutina las ocho prácticas, en nada más ocho de ellas, y proporciona una herramienta de trabajo en donde creo que podemos aprovechar un poco la parte de la argumentación, de los modelos que se pueden crear, y utilizar los videos que encontremos ya en la red para poder continuar con el trabajo. Muy bien. Pues continuaría, le daría la palabra a Pati Lechuga. Adelante. Hola, buenas tardes. Espero no tener muchos problemas de red. Creo que está fallando un poquito aquí en casa. Entonces, bueno, lo que yo les quería compartir era el por qué y para qué utilizar un simulador, ¿no? Cuando empezamos con esto de la pandemia, inesperadamente, y de repente nos quedamos sin acceso a los laboratorios, pues nos encontramos ante un panorama desconocido, ¿no? La Facultad de Química, pues es una facultad netamente presencial, donde para poder continuar con nuestro trabajo requerimos de los laboratorios, esencialmente. Y, pues bueno, de repente nos dimos cuenta que no teníamos los recursos ni los conocimientos sobre recursos para continuar con nuestro trabajo de laboratorio. Entonces, tuvimos que empezar a implementar, pues lo que tuviéramos a mano, ¿no? Y hay de recursos caseros, ¿no? Videos, estar haciendo uso de las herramientas que teníamos ahí. Entramos en un periodo de crisis. Ya saben que ante la crisis, pues ni modo, hay que hacer cambios. Y esos cambios, pues es precisamente eso. Acoplarnos a un nuevo ambiente y a generar nuevas ideas para poder trabajar. Entonces, bueno, una de estas ideas que tenemos disponibles en la red y que podemos acceder fácilmente, pues son los simuladores. Entonces, si bien mientras estábamos dando clases presenciales no era necesario tener un simulador o no era tan necesario, aunque muchos profesores sí los utilizan, es una opción buena y disponible en la red. Entonces, de ahí que empezaremos a utilizar algún tipo de simulador para tratar de llevar el laboratorio a nuestra casa. La siguiente, por favor. Bueno, pues los simuladores son un recurso interactivo que nos va a ayudar a llevar el mundo real, a modelar un poco del contexto real. Obviamente no podemos llevar el laboratorio, no va a haber algo que sustituya el laboratorio, pero pues algo se tiene que hacer, ¿no? Y ese algo es tratar de implementar cambios. Y estos nos pueden ayudar, los simuladores nos pueden ayudar perfectamente a hacer esos cambios, tratando de emular el trabajo que hacemos en el laboratorio. Si bien el alumno no va a tener la capacidad de estar, pues, ganando habilidades manuales, sí puede tener una ganancia desarrollando habilidades de pensamiento. Como decía Bren, no simplemente en el laboratorio se aprende a manejar material, es importante conocer y manejar datos. Entonces, este nos va a ayudar mucho. Bueno, bueno, dentro de las ventajas que tenemos de, utilizan un simulador, les decía, se puede modelar un contexto real, nos va a permitir experimentar fenómenos. Como decía Flor, algunas reacciones son realmente peligrosas. Y en un simulador lo pueden hacer los alumnos, incluso hacer la clásica mezcla donde hay muchísimo ácido fuerte que se pone y se le agrega agua y entonces se hace una explosión. Eso les va a ocurrir en un laboratorio, pero va a ser virtual, así que evitamos el riesgo de que sufran algún daño. Es posible relacionar la parte teórica con la parte experimental, si bien no lo van a hacer experimentalmente realmente, pero bueno, es un espacio virtual donde lo pueden hacer. Y además le ayuda a los alumnos a reestructurar esos modelos mentales o esas ideas que tienen previas sobre lo que va a ocurrir o esos modelos que ellos se habían creado. Lo pueden contrastar con lo que está ocurriendo en el simulador y cambiar sus previsiones. Eso es muy bueno también, es una de las ventajas que tiene. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues claro, no tienen la experiencia directa del uso de los materiales ni los reactivos. No hay una interacción físicamente. Puede haber cara a cara si estamos en una sesión de Zoom, por ejemplo, de mí. Pero bueno, no tengo ese contacto tan rico del docente junto al estudiante tratando de corregir manipulaciones y el uso de los reactivos. También uno de los inconvenientes es que se requiere un equipo de cómputo, una tablet o un teléfono, un teléfono inteligente que nos permita tener acceso a ese tipo de recursos. Y algunos de ellos también requieren que se baje a la computadora, que se descargue y que tengas un lenguaje específico. Entonces, bueno, hay que hacer bien la selección. ¿Qué otro problema podríamos tener? Problema sí, ¿no? Problema de que no sean en español. Que esté en otro idioma. Sin embargo, si escogemos un buen simulador y es amigable, el idioma no va a ser una gran traba, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, conociendo ya todas estas ventajas y desventajas, habría que hacer un buen análisis de conseguir un buen simulador. Para eso, aquí les estoy poniendo algunas páginas útiles de simuladores. El simulador que tenemos acá, que es el portal de programas y uno más de la universidad, de una universidad gratuita que está en internet y el de la UNAM. Estos tres sitios que les comparto son como para tener el top o los mejores simuladores que han escogido estas páginas, ¿no? Entonces, tienen varias opciones. Ustedes pueden entrar a estas páginas útiles, seleccionar, o sea, hacer una revisión. Eso sí le corresponde al profesor hacer una buena revisión de qué simuladores están compartiendo en estas páginas. Ustedes pueden entrar, verificar, algunos son gratuitos, otros son con costo. El de la UNAM es bastante bueno. Si bien está dirigido a educación media superior, se puede utilizar perfectamente para el trabajo en el laboratorio de química general 1 y 2. La que sigue, por favor. Ok, perfecto. En esta tenemos una... Perdón que me distraje. Sí, es que quería compartir mi cámara, pero no la puedo utilizar. Ok, bueno, esta tabla que les comparto acá es una forma en que yo trabajé. No está completa, obviamente, pero podían escoger, por ejemplo, la práctica. Y una vez que ya habían hecho la selección de su simulador y que ya la habían probado, porque es muy importante que ustedes también lo prueben antes y vean que sea amigable y que sea fácil de utilizar y que corra y que además cumpla con los objetivos que ustedes hayan planteado. Pueden hacer una tabla que después compartirán con sus estudiantes, donde pongan la práctica que se va a desarrollar y el simulador que se va a utilizar. También podrían poner el reservorio donde van a estar los protocolos que se van a trabajar o los cuestionarios que se tienen que llenar. Y en esta misma tabla podrían agregar los videos de los que habló Flor, donde podrían ellos seguir o continuar con las experiencias. Aparte de que las vean en un simulador, por ejemplo, este que está aquí es de propiedades periódicas. Entonces, en un video ellos pueden ver el color de la flama, mientras que en el simulador pueden hacer la selección de un reactivo y después ir seleccionando el material. Este simulador en particular que aparece ahí no permite que vayan avanzando si no han cumplido con ciertas actividades. Entonces, por eso les digo que es importante que entren y seleccionen bien el simulador que ustedes quieren utilizar para que sea más rico y les dé mayor información a sus alumnos o cumpla con los objetivos que ustedes hayan determinado. Muy bien, la siguiente, por favor. Ok, finalmente les comparto estas opciones. Tenemos dos, una es de PET de la Universidad de Colorado, donde están haciendo una, solubilizando una sal, y la otra es de curvas de titulación. La segunda yo la utilicé, la utilicé bastante. ¿Por qué? Porque me permitía utilizar en una titulación ácido-base, yo podía seleccionar el tipo de reactivo que iba a titular, el indicador que quería utilizar, podía ir agregando ciertos volúmenes del titulante, ir trazando la gráfica, y además me daba datos en Excel. Yo lo utilicé de manera particular para hacer un examen práctico con mis alumnos, donde yo les expresé todo lo que quería que desarrollaran, hicieran cálculos, manejaran estequiometría, y además obtuvieran su curva de titulación, pero que me la trazaran con los datos que les daba el programa. También hicieran una curva de titulación en su papel milimétrico. Entonces podemos hacer ambas cosas. Pueden usar el simulador y obtener ya los datos, pero además que tracen y que hagan habilidades de trazo de gráficas, etc. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Le doy la palabra a la profesora Mercedes Llano. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para continuar, quisiera yo comentar qué alternativas tenemos a futuro. Hasta la semana 8 del semestre 2022, trabajamos en ambientes muy conocidos, en un cómodo ambiente presencial. Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID-19, tuvimos que entrar a trabajar definitivamente y como nuevas a ambientes no presenciales. Y la pregunta ahora que ya vivimos ese semestre es qué vamos a hacer a futuro. Los ambientes presenciales van a ser difíciles. Vamos a tener que considerar el trabajo en ambientes no presenciales, a distancia y la realización de actividades síncronas y asíncronas en estos ambientes. La que sigue, por favor. Muy bien, con respecto a los espacios físicos, pues teníamos nuestras aulas, nuestros laboratorios y los cubítulos. Vamos ahora, tenemos que migrar, no nos queda opción, a las aulas individuales. Si trabajamos, si llegamos a ir a la facultad, podremos trabajar en ambientes presenciales y virtuales. Y si tenemos que seguir dando asesorías y tutorías que son parte de nuestro trabajo, creo que las tendremos que considerar en ambientes virtuales. La que sigue, por favor. Y con respecto a nuestros tiempos. Bueno, y antes que se me olvide, quiero que observen, por favor, las viñetas que hemos usado en toda nuestra presentación. Las viñetas son unos coronavirusitos que nos diseñó la hija de la maestra Margarita Jimena, a la cual, a quien le damos las gracias. Y ahora sí, voy con los tiempos. Los tiempos están bien definidos en nuestros planes y programas de estudio. Están asignados los créditos por carrera y por asignatura y las semanas de clase por semestre y las horas semanales de clase. Sin embargo, tenemos grandes probabilidades de ir a un sistema híbrido. Tendremos que trabajar en laboratorios, si es posible, mixtos, presenciales y no presenciales. Yo creo que la teoría es algo que se puede resolver en su hormano presencial. Sin embargo, espero que tengamos oportunidad de tener que conocer presencialmente a nuestros alumnos, de conocerlos en vivo. Este semestre lo pudimos hacer puesto que empezamos a trabajar en ambientes no presenciales a partir de la semana 8. Muy bien. Y vamos a tener que realizar trabajo sincrónico y asincrónico y vamos a tener que dedicarle tiempo a la comunicación virtual en foros, chats y mensajería para comunicarnos entre nosotros los profesores y para comunicarnos con nuestros alumnos. La que sigue, por favor. Nuestra actividad como profesores de la facultad y principalmente para nosotros profesores de licenciatura es impartir clases, impartir tutorías, asesorías, preparar las clases, calificar. Muy bien. Y vamos a mencionar ahora qué tenemos que hacer con los contenidos para todas estas actividades. Los teníamos bien delimitados y previamente preparados. Pero ahora vamos a tener que diseñar nuevos contenidos para ambientes presenciales, para ambientes no presenciales. Tenemos que planear actividades síntronas y actividades asíncronas. Y tendremos que seleccionar cuáles de estas actividades y en cuáles de estos ambientes vamos a trabajar los contenidos que tenemos asignados para nuestras materias. La que sigue, por favor. Y bueno, he mencionado tiempos y contenidos y si ustedes recuerdan, a lo largo de la presentación hemos planteado todo el tipo de actividades que hemos tenido que hacer, todo el tipo de actividades nuevas, todo el tipo de herramientas que hemos tenido que aprender a usar, diseñar, cómo las hacemos. ¿Qué vamos a hacer con los tiempos que requerimos y los contenidos para todas estas actividades? Y aquí entra una duda. ¿Tendremos que sintetizar y priorizar los contenidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La que sigue, por favor. Muy bien. Y si para nosotros, profesores, representa un reto cómo vamos a gestionar nuestros tiempos, tenemos que considerar la actividad de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes estaban acostumbrados a trabajar con nosotros. Muchos de ellos requerían necesariamente de un trabajo guiado. Algunos eran más o menos independientes, responsables, más o menos activos y más o menos autónomos. Pero ahora, ante el futuro que se nos presenta, los alumnos tienen que gestionar su tiempo entre actividades presenciales y no presenciales. Los alumnos lo mencionan. Tenían que estar, bueno, como un primer paso, creo que trabajamos mucho actividades presenciales en Zoom porque pues lo primero que se nos ocurrió hacer es pasar nuestras clases de pizarrón y el plumón a utilizar a lo mejor en Zoom, compartir nuestra pantalla y trabajar con ellos en una clase. Sin embargo, no podemos tenerlos a ellos todo el tiempo frente a la pantalla y tampoco podemos estar nosotros. Necesitamos que los alumnos sean responsables para organizar adecuadamente las actividades de una materia y de todas las materias que tienen que cursar en el semestre. Y más que nada necesitamos que nuestros estudiantes sean activos para integrarse a un ambiente académico no presencial. La que sigue, por favor. Con respecto al material que vamos a necesitar para trabajar. Casi todos teníamos ya nuestro material impreso, lo teníamos preparado, lo teníamos en forma digital y creo que después de la experiencia de ya varios semestres de dar clases, nuestros materiales estaban muy bien estructurados. Pero ahora tenemos que adaptar y diseñar esos materiales para utilizarlos en ambientes no presenciales, para utilizarlos en ambientes mixtos, para utilizarlos en diferentes actividades de aprendizaje que pueden ser no presenciales o que pueden ser mixtas. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que cómo vamos a lograr esta transición. Les podemos comentar nosotros que lo pudimos lograr en equipo. No crean que todas nosotras, porque somos todas, hicimos todas las actividades. Todas trabajábamos a lo largo de todo el día, investigábamos, encontrábamos, tratábamos de dar soluciones y nos compartíamos todo lo que íbamos encontrando. Entonces, si logramos hacer un semestre agradable para nosotros, para nosotros fue satisfactorio y muy satisfactorio, creo también para los alumnos, porque así nos lo comentaron, es porque trabajamos en equipo. Entonces, los invito a todos a trabajar en equipo para que logremos la transición ante el grave problema que representa para nosotros la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se oye? Bueno, muchísimas gracias por su presentación, estuvo muy interesante y creo que nos han brindado bastantes herramientas como para poder trabajar durante el próximo semestre que seguramente tendremos que empezar en línea, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Al parecer tenemos una pregunta nada más de Facebook y hay varias preguntas del Zoom, entonces voy a empezar con la pregunta de Facebook para que la vean, se las leo. Es de Dani Sifu en Facebook y su pregunta es, dice, si entiendo bien esto de los grupos, suponga la de Zoom, cuando se hace esta parte de grupos, cada grupo es capaz de interaccionar entre ellos sin que los demás se escuchen. Mi pregunta es, si es posible estar, perdón, si es posible estar dando una sesión grupal y decir, vamos a resolver un ejercicio y dentro de esta sesión generar grupos pequeños para darles un tiempo y luego regresar a la sesión general. Bueno, esa me toca a mí. Sí, sí se puede hacer eso, puedes hacer los grupos, darles el ejercicio, este, haces el grupo, hace los grupos y cada quien va a estar resolviendo el problema, ya sea si lo haces en equipo y luego terminando, tú les das un tiempo, tú les puedes marcar el tiempo, termina ese tiempo y se incorporan nuevamente a la sesión general. Perfecto, gracias. Y acá tenemos varias preguntas también en Zoom que no sé si quieran hacerlas personalmente, está Benjamín Pichardo que hizo un par de preguntas, ¿quieres hacerlas tú o las leo yo? No sé si está Benjamín Pichardo por ahí. Sí, profesora, las hacemos así, tiene que ver con justo lo que decía la profesora Margarita de hacer grupos en Zoom y tenía que ver con si el sistema era parecido a Google Meet porque como ha usado Google Meet creo que también hay que agregar los correos y luego crear el horario de clase, etc. La verdad no probé Google Meet la única herramienta que vi fue Zoom y la verdad como era probar y estar probando y todo la verdad lo primero que se me presentó fue Zoom fue lo primero que leí rápidamente y no quise cambiar la verdad no he probado pero tengo que probar esa herramienta me imagino que debe de ser debe tener esas particularidades también yo que se ha de ser similar yo no he usado esta de Zoom pero esta del Meet y parece muy similar ah bueno entonces también sería tener varias alternativas y probarlas no yo les platiqué lo que yo utilicé la verdad las otras no me acerqué a ellas de veras sí son muy similares ambos gracias de nada la otra pregunta es de Pa Gómez no sé si está por aquí Paola Gómez preguntaba que se utilizaron algunos videos para discusiones supongo que ya medio lo explicaron en su presentación pero sí hola bueno primero comentarles esta última diapositiva es por si quisieran tener alguna información que no proporcionamos o algún contacto con nosotros se pueden dar de alta en el bueno llenar el forms que les están compartiendo también y de ahí ya nos podemos poner de acuerdo con ustedes para ver qué dinámica de comunicación a lo mejor es compartirles alguna diapositiva pero a lo mejor podemos buscar algún trabajo en conjunto y recuperando la pregunta de Paola sí Paola yo utilizamos todas videos en diferentes modalidades los videos de hecho nos compartíamos los videos porque casi todas las prácticas de Laboratorio de Química General 2 que es un poco lo que nos tocó a todas juntas también les tocó la 1 a 3 de nosotras están en alguna parte de la red entonces nos compartíamos los videos y ya cada quien veía cuál era la interacción que quería dar con el video a mí me funcionó muy bien usarlos de pretextos como inicio de clase para luego revisar conceptos entonces íbamos como haciendo progresiones de comprensión sobre el fenómeno fue muy interesante me gustó mucho trabajar con videos y sobre todo los alumnos se podían volver como a enamorar del laboratorio aunque mis primeras aproximaciones en laboratorio fueron muy parecidas a clase de teoría y pues se quedaba uno con sabor malo de la clase de laboratorio eventualmente fueron mejorando las incorporaciones de estas plataformas y terminamos con unas clases pues bastante sensatas dada la situación que tenemos gracias y me da la palabra claro con respecto a las preguntas que hizo la maestra a lo largo de la presentación creo que nos gustaría mucho trabajar con ella ella tiene mucha experiencia usando su aula virtual de la UNAM y tiene mucha idea lo vi a través de las de las preguntas que hizo ella menciona actividades que nosotros no consideramos pero nos ponemos de acuerdo contigo ahora para platicar para enriquecer toda nuestra experiencia gracias gracias Marisol Reyes está por ahí quiero hacer su pregunta sí hola buenas tardes muchas felicidades estuvo muy padre la manera en que trabajaron pero mi duda está en que se utilizaron todo el tiempo que es el tiempo de laboratorio porque pues no sé a la hora y media quizá ya se pierde uno al estudiante y el estudiante se cansó no sabe qué hacer y en el laboratorio que son largas horas y tener que estar frente como a un pizarrón es difícil cuando la dinámica es una actividad práctica si quieren contesto yo a esa pregunta de hecho una de las recomendaciones para hacer educación a distancia es que no se utilice todo el tiempo que se tiene destinado para la clase de manera presencial uno porque es cansado para el profesor y es cansado para el alumno o sea si todo el tiempo estás conectado por ejemplo a Zoom o de manera síncrona con los alumnos el alumno no tiene tiempo para estudiar lo que le estás proporcionando y tú no tienes tiempo para parar la clase entonces lo ideal es que si tú por ejemplo das cuatro horas de laboratorio a la semana a lo mejor los cites dos horas una hora y media una vez por semana y el resto del tiempo lo dispongas para que ellos hagan actividades en línea o hagan sus actividades que puedan ellos bajar realizar y después te las pueden subir a ti en la plataforma que tú consideres mejor entonces lo ideal es no estar conectado todo el tiempo en línea porque a qué hora vas a hacer tu clase y a qué hora van a trabajar ellos eso sí es importante considerar ok muchas gracias muy bien tenemos otra pregunta de Facebook dice ¿cómo recomiendan seleccionar y priorizar cuáles habilidades manuales procedimientos etcétera se debe hacer con los cites de manera presencial si es que se puede regresar al laboratorio y si lo han hecho y cuáles habilidades han seleccionado en sus asignaturas perdón si me permiten yo podría contestar y complementarme Che bueno en el laboratorio hay que priorizar todo lo del manejo de material volumétrico y manejo de de balances analíticas prácticas de todas las buenas prácticas de seguridad puntos de riesgo o los puntos críticos de cada práctica sin embargo pues en línea es poco probable que se puedan hacer todo ese uso de materiales algunos profesores cuentan con ese tipo de equipos en casa yo sé que algunos lo pueden tener y mostrárselos de manera sincrónica por suma a sus alumnos sin embargo con lo que se tiene en casa es de manera natural quizás o lo que se pueda tener en una cocina quizás podrían habilitar a los alumnos a que con una especie me estoy inventando algo no pero con una especie de popote pudieran ellos estar haciendo los ejercicios que tanto trabajo les cuesta de pipeteo que no lo hagan con el en los laboratorios de química general uno no tenemos propipetes usamos jeringuitas pues bueno habilitar un tipo de jeringa y que ellos aprendan a a medir volúmenes marcados ellos de manera más rústica en casa pero que se puede hacer el uso de este tipo de cucharitas para medir y hacer determinaciones no sé en algún recipiente que tengan para medir volúmenes y ver a cuánto equivale va a ser muy importante el tipo que nosotros generemos un protocolo y bueno tenemos como que la experiencia para que llevar un poco de laboratorio hacia hacia casa ¿no? que no vamos a poder muy probablemente llevar a cabo este laboratorio este próximo semestre es poco probable que regresemos de manera física al uso de nuestros laboratorios entonces habrá que implementar alguna herramienta hacer algún cambio que permita que el alumno se acerque al laboratorio para esto sirven los videos que ya habíamos comentado los simuladores que también se habían platicado realmente es entrar a ver las herramientas hay muchas herramientas y de acompañarse bien con un equipo Meche no sé si quieras complementar Sí yo nada más quería decir algo que creo que ya mencionaron ustedes ni modo no podemos tener ambientes presenciales para el laboratorio entonces no nos angustiemos tanto por las actividades por las habilidades manuales que no podamos desarrollar enfoquémonos a las a las competencias que sí podemos desarrollar porque también puede que resulte medio peligroso si ponemos a los alumnos a hacer ciertas cosas en el laboratorio y se los digo porque yo he preparado actividades para para los congresos donde no vamos a tener un laboratorio y pues más de una vez he manchado algo en mi casa o he tenido por ahí algún accidente entonces enfoquémonos en las competencias que se pueden desarrollar ya que tenemos que trabajar en un ambiente no presencial y sí si podemos diseñar si tenemos ahorita tiempo en el intersemestre de diseñar algunas actividades bueno pues sí tal vez podremos medir volúmenes en vez de con una bureta con una jeringa tal vez podemos utilizar en vez de medir en una balanza podemos usar cucharitas de las que se usan para hornear para cocinar para hacer pasteles pero yo creo que tendremos que regresar a la facultad algún día y en ese momento vamos a tener que resolver esa falta de habilidades manuales que no habremos podido desarrollar no por culpa nuestra sino por la culpa de la culpa del coronavirus muy bien gracias espero no se me vayan algunas preguntas creo que no hay muchas pero me perdí un poco en el chat entonces seguían Monserrat López no sé si quiere hacer su pregunta sobre la plataforma de InYove no sé cómo se se diga ¿está por ahí? sí o la leo yo dice la plataforma InYove tiene muchos videos sobre experimentos sin embargo es de pago ¿saben si le une acceso a esta plataforma? ¿alguien la usaba? no sé yo creo que no porque no la conocemos no la no la conocemos no la no la no la trabajamos revisarla y ver si desde la página de la facultad se puede pero en la facultad hay varias ligas de los recursos que están disponibles ahí se puede revisar y te liga a CUED entonces ahí te dice qué recursos están disponibles y digamos gratuitos para nosotros aunque se puedan aunque se paguen por fuera entonces la facultad nos proporciona muchos recursos pero yo complementando en este sentido este yo diría que antes de incursionar con cosas de pago revisar muy bien que hay de toda la oferta abierta hay muchísimos contenidos de gran calidad este quizás estén en otro idioma pero bueno tampoco pasa nada si el video está en ruso como le pasó a Patti no si el video se logra ver bien el profesor puede acompañar las explicaciones Elizabeth el moral quería también hacer una pregunta hola sí soy yo bueno pues felicidades a todas las maestras que participaron juntas y muchas gracias por compartir yo lo que les quiero preguntar es si encontraron alguna diferencia con respecto al número de chicos que participaron de forma sincrónica en diferencia a los que del mismo grupo participaron asincrónicamente y si la encontraron si tuvieron respuesta el por qué participaron de forma sincrónica y no si tuvo que ver el dispositivo desde el cual se conectaban que usaban y pues no sé su experiencia que registraron ustedes o quieres empezar Meche yo complemento si quieres nada más te menciono algo a inicio de semestre tenía yo alrededor de 60 alumnos pasaron los periodos de altas y bajas y después este problema afortunadamente la mayoría de nosotras tiene comunicación con sus alumnos desde un principio yo por ejemplo de inmediato hago un grupo de Facebook para comunicarme con ellos y en este caso pues también la facultad nos envió los correos de los alumnos de esos 60 originales que yo tenía estuvieron asistiendo a las clases 45 de ellos y de esos 45 solo 2 o 3 en algún momento me mencionaron que tenían que dejar de asistir de no estar presentes en las clases porque estaban usando los datos de su teléfono y les salía muy caro entonces bueno por eso es que bueno ese es uno de los motivos con los que necesitamos tener actividades aparte que puedan trabajar los alumnos si no pueden trabajar en ese momento con nosotros en forma síncrona sin embargo poco tiempo después la alumna me mencionó que ya había o sea que ya tenía internet y algunos de los alumnos con los que trabajamos también nos comentaron que puesto que no estaban gastando en pasajes porque estaban trabajando desde su casa tenían una cierta inversión para poder ahora invertir en internet y trabajar en sus cursos magos bueno a mí me pasó lo mismo pero la verdad si tuve audiencia si tenía 19 alumnos por grupo llegué a tener 18 y el que se fue me avisó me dijo ¿sabe qué maestro a mí no me gusta el sistema me voy a esperar hasta que regresemos a clase la voy a dar de baja y de hecho las cuatro personas que me dijeron las tengo ahorita en el esquema 2 entonces regresaron conmigo y estoy haciendo más o menos el mismo sistema no igual como lo hice pero sí y por ejemplo les ponía cosas asincrónicas igual utilizaron participaron todos la verdad no me puedo quejar todos mis grupos me respondieron esa es mi experiencia con ellos la verdad sí se quedaron gracias gracias ¿alguien más quería complementar esta pregunta? si quieren nada más comentar que sí platicamos entre nosotras tenemos yo creo que cerca de 20 grupos entre todas nosotras quizás más no me acuerdo y tenemos una audiencia entre todos los grupos superior al 95% en clases presenciales además hicieron trabajo en bueno no presenciales en clases así síncronas no sabemos si se deba a una muestra aleatoria del proceso pero sí tenemos una representación cerca del 20% de la generación que sí se pudo conectar y bueno de repente se caían los veías que se salían de las de Zoom sobre todo en las clases síncronas pero tener el repositorio con los materiales de forma síncrona hacía que eso no se atrasaran entonces podían entregar tareas fácilmente y tenían además interacción con nosotros por otros medios para resolver dudas como asesorías gracias gracias Eva Eva Florencia ¿quiere hacer su pregunta por favor? ¿está por ahí? bueno la pregunta dice la parte del laboratorio no se complementa totalmente ¿cómo le hicieron ustedes? si no hay videos para todos los temas ¿de cómo hicieron para complementar la parte del laboratorio que no pueden hacer? sí no se puede hacer exactamente como les comentábamos no es posible llevar el el laboratorio completamente a a casa o un espacio virtual no es te mentiríamos si dijéramos que pudimos llevar trasladar todo el laboratorio sería una gran mentira obviamente tampoco están todos los videos sin embargo si hay una gran cantidad de material que tienes que saber seleccionar como dijimos trabajábamos en equipo no lo hicimos solitas desde la semana 2 que nos dijeron que ya no íbamos a estar en la facultad inmediatamente así como grupo de rescate nos buscamos y dijimos ¿qué vamos a hacer? empezamos desde no saber usar la plataforma de Zoom ninguna y entonces decir ah bueno yo ya me metí y mira pícale aquí vamos a hacer una sesión nosotras 5 para que aprendamos cómo se usa antes de dar la primera clase con nuestro grupo eso es muy importante es muy rico poder apoyarte en tus compañeros todos tenemos algún compañero en la facultad con quien nos podemos acompañar y hacer nuestras sesiones después de eso vimos que algunas llevan más adelantadas y ya tenían algún video que habían encontrado algún powerpoint alguna fotito teníamos fotos de alguna práctica que se había hecho en el laboratorio por ejemplo la de reactivo limitante pues si no tenías el video pero tenías fotos entonces nos hablábamos ¿quién tiene una foto que me pueda prestar para que yo la enseñe a mi alumno? ¿quién tiene datos que me pueda ayudar? y así fue como fuimos avanzando no llevamos todo el laboratorio no encontramos todo en videos a mí por ejemplo me gustó mucho un simulador que ahorita ya no está disponible lo pusieron disponible porque estaba en lo del COVID en un español que era para educación secundaria y sin embargo cuando vi la práctica de electrólisis del agua que vemos en Química General 2 era padrísimo ver cómo se unía la molécula de agua al cátodo al anodo y cómo se formaba y se la nueva el gas y todo esto lo veías en un simulador que simulaba el modelo a nivel microscópico pero que si a mí me maravilló a mis alumnos también un buen entonces pues no no te voy a decir que llevamos completamente el laboratorio pero pudimos salir bastante bien libradas con el laboratorio tenemos buenos comentarios de los alumnos y con respecto a la pregunta anterior que decían la audiencia a mí me sorprendió realmente cuánta que no se fueran que siguieran ahí con nosotros y que nos siguieran apoyando y que de repente nos trabamos y ellos mismos te decían pícale aquí háble acá si su red no funciona yo pongo el video o sea todo eso es si bien ya no estamos cerca si no estamos físicamente de cerca creo que nos acercamos mucho de manera virtual con ellos y eso les sirvió también a ellos para mantenerse animados en la clase atentos y cuidándose entonces creo que a lo mejor no tuvimos todas las habilidades pero logramos muchas otras cosas muchas otras habilidades sí muchas gracias no encontraba la bocina perdón pero ya la encontré gracias sí siempre se queda un poco corta la información porque realmente la parte experimental falta entonces hay mucha teoría y podemos complementarla y todo pero la parte del laboratorio sí es una parte importante que es difícil de hacerse en casa pero bueno como sea pudieron salir podemos salir ahora sí que también me cuento y por ahí está la doctora también Elvira Santos entonces pues como sea enderezamos el barco ok muchas gracias gracias Eva gracias a usted este tenemos un par de preguntas más la pregunta Norberto creo que ya la contestaron también con esto de qué problemas tuvieron en las clases y cómo los fueron resolviendo y sobre todo dos preguntas más como en cuanto a la evaluación qué criterios o sea hablando de evaluación de los contenidos y eso de Dora no sé si quieres hacer tu pregunta o la leo yo no está bueno la leo entonces dice hablando de evaluar contenidos y aprendizajes adquiridos pero han pensado la forma de evaluar las competencias y habilidades adquiridas que también es muy importante evaluar ¿puedo contestarla yo? sí ok bueno mencionamos poco dentro de la presentación porque pues el tiempo no lo permitía pero digamos cada una definió cómo iba a utilizar los recursos y cómo iba a evaluar a los alumnos es importante que en línea se trate de priorizar evaluaciones que sí que nos den un panorama general de las habilidades que el alumno está desarrollando sin centrarnos en evaluaciones que sean conceptuales concretamente porque pues sabemos que pues como están a distancia los alumnos pueden consultar cualquier fuente de información además del internet pueden copiar entre ellos pueden pasarse las respuestas fácilmente entonces los exámenes conceptuales que son muy dirigidos no son una buena opción es mejor que hagan evaluaciones en las que el alumno tenga que desarrollar cosas o sea en las que los alumnos tenga que desarrollar o un escrito un ensayo algo en particular lo que les decía presentar ejemplos que sean parecidos a los de la práctica que haga análisis de casos análisis de casos de fenómenos de la vida cotidiana o sea que haga que donde nosotros podamos realmente comprobar que el alumno entendió lo que estamos discutiendo con ellos o sea que sea más la evaluación sea más por ese lado o sea no sea tan dirigida los exámenes ya conceptuales de ABC ya no son tan buena opción en Moodle se pueden hacer muy buenos exámenes también aunque sean conceptuales pero tienes que preparar muy bien las preguntas para que no sean solo de picarle fácilmente o googlear la respuesta y ya o sea que realmente reflejen lo que están aprendiendo o sea no te vas a poner a preocuparte y estresarte porque estén copiando o no pues es lógico que van a tener acceso a todo mejor elaborar una buena herramienta que no les permita pues contestar tan fácilmente bien si no aprendieron si no saben sí a Pati los reguladores Pati le doy la palabra a Pati ok nada más así rápido también habíamos utilizado las plataformas de Moodle con todo el bagaje que ya tienen de exámenes en línea también hicimos uso de eso funcionan bastante bien para revisar cálculos conceptos y demás van contra tiempo entonces también es un buen recurso que se puede tomar en cuenta para uno de los parámetros que se pueden usar para la evaluación y como les comenté también algún examen práctico que se pueda hacer utilizando datos y que ellos hagan pues demuestren lo que aprendieron durante durante la práctica un manejo de datos es importante Flor Sí yo justo quería resaltar esta parte normalmente en el laboratorio cuando estamos en actividades presenciales a veces los alumnos se desbordan porque no saben agarrar los equipos bueno y no les da tiempo como de pensar cómo sería su procedimiento experimental ni de estar pensando en cómo generar buenas hipótesis a veces no generan ni objetivo de la práctica nada más sigue en el manual de instrucciones creo que este es un buen momento para quitar la presión del manejo de los equipos porque no la tienen de todas maneras y hacer un poco más de énfasis en el desarrollo de estas habilidades que deberemos de tener ¿no? hacer una buena hipótesis hacer un buen objetivo poder plantear una ruta experimental y analizarla con los chicos este revisar sobre los datos que les podemos dar porque les podemos dar una serie de datos cómo decidir qué datos son buenos y qué datos son malos cómo se analizan estos datos cómo diferenciar observaciones de resultados de análisis y posteriormente de conclusiones ¿no? creo que es un buen momento en donde podemos enfatizar esta otra parte que a veces se nos va de la mano por estar cuidando que el chico no se queme con el ácido clorhídrico o no rompa la abureta por decir alguna cosa ¿no? Gracias no sé si con esto ya contestaron tu duda Ana Elena García ¿estás por ahí? ¿o quieres preguntar más al respecto? ¿quieres? porque también hay que ver con los instrumentos de evaluación ¿no? no veo a Ana si está ahí Ana Elena si dice que ya la contestaron no sé si hay alguna otra duda estas son todas las preguntas que yo que yo junté no sé si alguien más tenga alguna otra y si no pues le doy la palabra a la doctora Aurora para que nos dé los avisos próximos etcétera perdón ¿me escuchan? sí es que me me sacó de línea y ya me perdí si pasaron mi pregunta yo lo que preguntaba era de de esto del desarrollo de las competencias cuando evaluamos pues evaluamos contenidos evaluamos aprendizajes adquiridos ¿no? pero pero ustedes han pensado en esta forma de cómo evaluar las competencias las habilidades adquiridas porque esta es otra parte muy importante dentro del proceso de aprendizaje de enseñanza aprendizaje entonces este perdón si ya lo dijeron pero me gustaría que comentaran de manera resumida si es que ya lo dijeron si ya lo respondieron pero ahorita pues no sé quién quiera darle el resumen digamos yo te puedo yo te puedo decir este por ejemplo Brenda presentó unos documentos que ella preparaba para sus estudiantes y una forma de evaluar era por ejemplo que les pedía que analizaran una situación similar ¿sí? Este este Patty conocía tenía usó un simulador de una valoración ácido base y mediante este video planteó la situación que podían tener una valoración en el laboratorio para que ellos identificaran las diferentes zonas de la curva de valoración para que identificaran la zona del amortiguador para que pudieran calcular tanto ahorita como después de terminar prácticamente el punto de evaluación en otras en otras formas de evaluar también consideramos las tareas y fácilmente nos damos cuenta de cuando los alumnos estaban copiando de hecho hasta terminamos mejor bueno en mi caso terminamos mejor trabajando porque no tenía caso obviamente se habían copiado y si eran exámenes que hacíamos que tenían que resolver aunque estuvieran ahí presentes nos dábamos cuenta que se habían comunicado por teléfono porque las respuestas eran iguales en función de eso empezamos entonces a diseñar exámenes que tal vez si requerían de resolver un cuestionario por ejemplo un alumno 121 que trabajaba con lo que tenía muchísima iniciativa y además era muy hiperactivo entonces tenía que hacer algo desarrolló 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 un examen usando Excel para que los alumnos resolvieran los cálculos de forma similar a lo que habíamos trabajado en la sesión presencial que era para el laboratorio me había prestado a mi Brenda sus imágenes de reactivo imitante había yo desarrollado un protocolo para trabajar ese tema para ver qué hubieran visto en la práctica aunque de eso se rieron porque dijeron hasta cree que viendo fotos vamos a aprender pero bueno el objetivo es que ellos supieran identificar en una práctica de reactivo imitante qué sucedía y después entonces en una plataforma de Excel claro que requirió mucho tiempo para nosotros estar desarrollando todas las posibles respuestas y todas dando un intervalo de respuesta de los alumnos les pusimos después les lanzábamos el examen les avisamos a la que hora era el examen se los mandábamos por Gmail y les dábamos suficiente tiempo para que resolvieran pero resulta que cada alumno tenía datos diferentes para trabajar en su examen la información para cada alumno era diferente entonces de alguna manera eso lo hicimos aunque resultó finalmente resultó muchísimo trabajo empezamos a buscar otras formas pero esa era la serie de actividades que hacíamos para evaluar para poder evaluar contenidos para poder evaluar las competencias desarrolladas si podían observar si podían analizar si podían plantear resultados como ya dijo Flor más o menos eso es lo que hicimos en cuanto a evaluación algo que bueno iremos enriqueciendo poco a poco y nada más para completar eso que dijo Mercedes de lo del Excel que hacía como tipo macros para generar preguntas diferentes a cada alumno también se puede hacer en Moodle hay preguntas que se hacen en Moodle que son donde tú le puedes dar en este intervalo genera preguntas diferentes para todos entonces te genera diferentes preguntas para todos así no tienen la posibilidad de estar copiando se pueden entre ellos organizar para resolverlo juntos pero eso no está mal o sea el alumno sigue aprendiendo entonces también hay opciones y yo creo que una de las habilidades que también deben desarrollar es el trabajo colaborativo y eso es muy importante entonces si puedes usar si vas a hacer una clase sincrónica por Zoom utilizando Zoom o utilizando Meet estas opciones de hacer equipos y que les des un ejercicio eso es muy bueno también es muy bueno si les puedes dar roles a cada uno de ellos y entonces empiezan a hacer habilidades de quién va a ser el líder quién va a a generar los datos todas esas cosas que no podemos hacer ahorita presencial en el laboratorio hay que aprovecharlas en la parte virtual entonces yo creo que sí se logra enriquecer bastante el trabajo y pueden hacer bastantes análisis y generar hipótesis y discutir entre ellos todo eso es bastante bueno muchas gracias muchas gracias sí a final se desarrollan competencias de liderazgo competencias de trabajo en equipo ese tipo de competencias que ya en el área laboral son sumamente importantes entonces no solamente estamos con esta oportunidad de desarrollo de competencias en áreas de tipo científico y de contenido sino también ese otro tipo de habilidades que también son importantes muchas gracias ahora sí ahora por favor muy bien ok entonces ya estoy aquí les comento muchas gracias a las compañeras a las profesoras por esta presentación tan interesante acerca de la el trabajo experimental quiero felicitarlas y quiero entonces invitarlos a todos ustedes que están presentes en el seminario hoy para que si tienen todavía más dudas en el chat se compartieron los correos electrónicos muchos de ustedes ya conocen a las profesoras y se podrían contactar de manera directa también tenemos el repositorio en la página de wordpress que es de seminario docente en donde tenemos toda la información de las presentaciones que se han hecho vamos a poner entonces también mañana mismo este video en el canal de youtube y lo pueden entonces también revisar en la página de facebook en el grupo de reflexiones que muchos de ustedes ya están unidos la próxima semana vamos a tener algo que continúa con esta idea vamos a tener al doctor vamos a hablar de simuladores y de herramientas de TIC para estas cuestiones y los invito a seguir reuniéndose con nosotros a las 12 ya todos los que están aquí en Zoom tienen su liga es la misma liga no tienen que volverse a inscribir tienen la oportunidad de compartir con nosotros todos los viernes a las 12 de aquí hasta el 11 de septiembre y iremos viendo cómo se desarrolla este panorama acerca de las clases en la UNAM en nuestra facultad ya todos estamos un poco con nostalgia de regresar bien el doctor Carlos Rius y la profesora Natividad Robles nos van a acompañar la próxima semana con simuladores y herramientas tecnológicas y les agradezco a todos ustedes por haber asistido y pues entonces nos estamos viendo la próxima semana nos vamos saludando y despidiendo para que gracias 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 a todos gracias gracias a todos gracias a todos nos vemos gracias muy buena presentación las felicito gracias me uno me uno a las felicitaciones muchas felicidades gracias 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 a todas las profesoras gracias a ustedes gracias a ustedes y por escucharnos gracias a los organizadores también muchas gracias gracias maestra Silvia son un ejemplo a seguir y de la gran importancia del trabajo colegiado gracias 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 saludos las felicito y les mando un abrazo cariñoso a todos por favor cuídense mucho gracias igualmente gracias norma gracias por todo maestras que tengan excelente tarde muy buenas ideas felicidades por su trabajo gracias 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 Gracias.